Esta institución en Pérez Celedón expuso el pasado martes al Consejo Municipal diferentes métodos para aumentar la seguridad en el cantón. Entre las tácticas de mejoramiento se encuentran las reuniones con la Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial, quienes se reúnen una vez por semana para tratar asuntos como el manejo de la incidencia criminal. También realizan capacitaciones para el personal, diferentes tipos de operativos y mensajes en distintos centros educativos, entre otros. El director regional de la Fuerza Pública, Edwin Miranda, asegura que implementa a nivel nacional un sistema de cómputo que registra las capturas que realizan. Es decir, cuando detienen a alguna persona, este sistema muestra el historial con respecto a todo el país. Y ahora se puede definir que las 24 horas del día, los 365 días del año, tenemos un compañero o una compañera policía que está prácticamente asistiendo a todos los policías que se encuentran en la calle cuando intervienen a una persona a efectos de saber si esa persona está con orden de captura a nivel nacional. Aquí es importante establecer por qué. Por ejemplo, en una zona nuestra que es muy susceptible a visitas de turismo, por ende también tenemos muchas personas que vienen a hurtar o a robar a personas de turismo, tanto nacional como internacional. Además, hace aproximadamente una semana estrenaron el sistema de dactiloscopía, el cual registra las huellas digitales. Y la sección de dactiloscopía, eso sí tiene aproximadamente una semana y media de estar trabajando, es toda la parte de lo que es la elaboración de huellas para todas las personas que son detenidas por parte de Fuerza Pública, donde nosotros nos interesa recabar esa información a efectos de poderle dar un tratamiento de interés policial. Ahí se hace toma de huellas, se hace todo lo que es un registro a nivel documental de cada una de las personas que están siendo detenidas por Fuerza Pública.